Han develado la verdad esta vez, ellos nunca han estado de acuerdo en abrogar el mismo, ellos han utilizado como una bandera política. En la sesión de comisión no han estado de acuerdo ninguno de los tres diputados de oposición, es más, no han firmado pero han señalado voto disidente. La mayoría del Movimiento al Socialismo aprobó el proyecto de ley abrogatorio de la Ley 1386 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados con el rechazo de la oposición que alega que en el documento se incluyen fundamentos que conllevan una traición al pueblo boliviano. Esta exposición de motivos porque el objetivo no es una verdadera abrogatoria, es una hipocresía. Quieren criminalizar al pueblo movilizado con esta falsa abrogatoria, eso es lo que están persiguiendo. Ha sido solamente la decisión valiosa, escuchando a las organizaciones sociales, las que han logrado arribar a la conclusión de que la ley 1386 tiene que ser retirada del ordenamiento jurídico y no han sido las movilizaciones con pigmentos fascistas las que nos obligaron a hacer esto. En la sesión ordinaria de diputados que se desarrolló durante la noche de lunes, tanto oficialistas como opositores defendieron las posturas expuestas. Permitir que cualquier boliviano que piense diferente acabe en la cárcel sin ninguna explicación, solo porque el mal lo decide. Ese es el verdadero fin de ese paquete nefasto de ley que pretende llevar adelante el masismo en nuestro país. De ciertas personas que se dedican al comercio ilegal, al comercio ilícito. Hoy desde acá defienden a ciertas personas que se dedican al narcotráfico, al contrabando, tráfico de personas, tráfico de órganos, traficantes de sustancias controladas. Son los defensores y besores que se dedican a la extorsión, al secuestro. El proyecto contiene un solo artículo y en un solo párrafo elimina la norma, pero en la exposición de motivos se señala que se abroga la misma por la desinformación generada intencionalmente y que hay aspectos que inquietan a algunos sectores de transportistas y gremiales que han presentado propuestas para mejorar la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, a fin de que no exista la susceptibilidad que afectará a los sectores.